Hola a todos Y bueno, hoy os voy a enseñar un vídeo De, bueno, os dije que Os lo iba a grabar en el pedido Bueno, en las compras de Primor No lo pedí por internet, lo compré aquí en Badajoz Y bueno, es un champú con color ¿Vale? De estos que valen un euro en Primor Y bueno, la verdad es que hace bastante tiempo Que lo quería probar y bueno Este es el tono rojo Y bueno, muchos de vosotros diréis También, como os volví a decir en el otro vídeo Que pensaréis que como me lo voy a echar rojo Teniéndolo negro, ¿vale? Pero no sé si se verá en la cámara, pero No lo tengo negro negro, ¿vale? Tengo porciones de pelo que son más claros O incluso anaranjados Castaños, rubios, ¿vale? Entonces, yo no espero Me voy a echar este producto, pero lógicamente No espero que me quede el pelo rojo Ni muchísimo menos Solo espero pequeños reflejos Y tonos Negro y rojizo en el pelo Ya que yo tengo trocitos de pelo Que están Castaños, rubios Pelirrojos Tengo como trozos de pelo Con mezcla Entonces Mi intención al echarme el champú con color Es que tenga Mi tono negro, ¿vale? Mi, bueno, tinte Negro Porque yo no voy a ir así rubia, ¿vale? Tenía que decirlo Y bueno Pues negro con Mis reflejos rojos ¿Vale? Tengo bastantes zonas del pelo Que no Vamos, que no sé Es que aquí creo que no se ve muy bien la diferencia Pero Bueno, es que se puede ver más ¿Vale? Como veis aquí Esto no es negro Como pelo castaño Sobre todo por las puntas ¿Vale? Tengo el pelo bastante más claro Bueno Es que en la cámara es lo que te digo No se ve bien, ¿vale? Pero tengo el pelo más claro por las puntas Cachos anaranjados Y mi intención Que se vea rojo, ¿vale? No lo voy a repetir más veces Porque os voy a poner la cabeza como un Auténtico bombo, ¿vale? Yo como esto creo que mancha Bueno Es evidente que mancha Me quedan en sujetador Y bueno Es la primera vez que conste Que me hago Un champú con color, ¿vale? Te ven estos guantes aquí atrás Espero que venga con gorro Porque es un champú que hay que quedarse 20 minutos Me ha parecido antes de leer Y si quieres resultados más fuertes 45 minutos Yo cuando me hago algo Quiero resultados fuertes Así que me lo voy a quedar 45 minutos, ¿vale? Que por cierto Probaré la mascarita nueva Que también Venían en las compras Que hice en Primor, ¿vale? Que también os enseñé en el otro vídeo Os hablaré de ella He leído por ahí en comentarios Que este champú con color Es muy guarro Me lo puedo imaginar La verdad Yo evidentemente Cuando me lo empiezo a echar Porque con esto no es un tinte ¿Vale? Esto no es un tinte, tinte Yo me la golpeé en una ducha Entonces, claro Voy a estar desnuda Porque ya me tiño Entonces no lo voy a grabar Voy a grabar mi pelo por detrás Que es donde Quizás se pueda ver más Las diferencias de color ¿Vale? Para que lo veáis bien Y luego Ahora os voy a enseñar Cuando me lo haya dejado Un tiempo en la cabeza Os enseñaré los resultados Y os diré mis puntos de vista Y cómo ha ido, ¿vale? Bueno, pues Ahora en un ratito Os vuelvo Y os enseño los resultados ¿Vale? Me ha quedado el pelo muy suave Y muy brillante La verdad Me ha quedado demasiado Demasiado Brillante Y suave ¿Vale? Yo Creo que se me ve bien ¿Vale? Lo tenía Muchísimo Más Opaco Y duro Y lo noto Con bastante más brillo Más suelto Más fino Y más suave ¿Vale? Lo noto muchísimo mejor que antes Así que no sé si ha sido Realmente la mascarilla Nueva Que Que os he enseñado Al principio del vídeo O ha sido el shampoo Yo creo que más bien Ha sido el shampoo Porque yo la mascarilla Solo me he echado De medios a punta Y... Bueno pues Ya lo tengo echado Y bueno Voy a esperar unos 45 minutos ¿Vale? Lo normal son 20 minutos Pero si lo quieres más intenso Y que te dure más lavado Son 45 minutos Yo incluso lo voy a dejar Más de 45 minutos Porque ya que me hago esto Quiero que me dure Y cuanto más color tenga mejor Así que me lo voy a dejar Más incluso de 45 minutos Me lo dejaré alrededor De una hora Ahora mismo Bueno Me lo he terminado de echar Y ahora a las 9 menos 5 de la noche Pues A las 10 menos 5 Más o menos Me lo quitaré Y Mientras Me lo seco Lo iré grabando Para que vosotros Vayáis viendo Al mismo tiempo Que yo Los reflejos Mucho más suave Y más brillante Pero apenas noto Diferencia de color Ni siquiera en los reflejos Pero bueno Aquí se ve un poquito De reflejo rojizo ¿Vale? Pero bueno Lo que tengo por aquí abajo Es un poquito de Ena ¿Vale? Del año pasado Que lo podréis ver En mis vídeos del verano pasado Que hace más o menos un año Y el pelo me ha crecido hasta aquí De aquí para abajo No me absorbe apenas este tinte Y no tengo el pelo Bastante más dañado Por lo que no me volverá a echar Ena Igualmente Si queréis ver mis vídeos de Ena Podéis mirar En mi canal Los vídeos del año pasado Y los podréis ver ¿Vale? Bueno Pero tengo bastante más brillo En el pelo Mucho más suave Mucho mejor Aunque apenas tengo a color Pero me noto El cabello bastante mejor ¿Vale?